Sin tu amor desperté Y no pude conciliar el sueño otra vez Sin querer te extrañé El calor y la dulce fragancia de tu piel Otra noche pasé Conversando con mi soledad Escribiendo en mi mente poemas sin papel Rimas que nacen Como el agua de un manantial Que aunque quiera no puede parar De soñar Soñar despierto Con los besos que no puedo dar Hoy me abraza un silencio total Tu amor es ausente Ya no vive en tu corazón Anudado al mío quedó Mi amor es presente Cada día recuerdo tu voz Murmurando palabras de amor Tu silueta busqué En la sombra que vi reflejada En la pared Hoy es igual que ayer Estoy solo llorando mi pena Al amanecer Sé que yo te fallé Sé que yo te fallé Pero la razón de nuestro adiós En verdad es culpa de los dos Mi amor es el tiempo Es el tiempo lo sé El que puede calmar mi dolor Aunque guarde por siempre este amor Tu amor es ausente Ya no vive en tu corazón Ya no vive en tu corazón Anudado al mío quedó Mi amor es presente Cada día recuerdo tu voz Murmurando palabras de amor 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 Ausente Ausente Amor 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 Gracias.